Ok ¿Y cómo se ve? Sí, se me mandó a ver Algo más Por ¿Ves? 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 Sí, se ve. ¿Ves? ¿Cómo se 的? ¿ their hay IVV? ¿No? ¿No? ¿Vas a la cual son? Ya, este es el这个 mininim está solo con la otra parte, es un poco más que el blanco. Pero ya hay un pecho muy bien. óseo oseo 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 ah, esto es caro pero bebe bien no sé, bien ok no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no la 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 y 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 2 ¡Suscríbete al canal! Gracias. Especial alars. Akin. ¿Por qué? Tampar. Está bien. Y después, se puede hacer el descanso. Aquí viene y lalas. Ahora ya lo mejor. Especial por favorito. ¿Por qué van a nadie? Ya está listo. T 아파. Están listo. Están listos en el área, ¿Por qué no? ¡Sobre el chat! ¡Sobre el chat! ¿Quién? ¿Las ojo les dejo? ¡Sobre el chat! ¡Necesito! ¡No, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tambiaba el chat! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Por qué no te am.... ¡Sobre el chat! ¡Notre el chat! ¡Ah, no pasa nada! ¡Élo, no pasa nada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Yes, sir. Opo, kapatay-patay. Opo. Mahina po eh. Maulan eh. Kailin ko eh. O, kas meron na ha. Kailin ko. Oo nga, ma-maging. One to nine na puro. Opo, ang ganda. From Normal, Lovido. Shout out from Alba. Hello po, Madam Norman. Oh, one thousand. Hello po sa lahat na nanonood sa atin. Kasamahin na signal. Oh, wala-wala pong atin. Opo, Jesus, makakabilihan ko yun eh. One five. Opo? Sabi nga, kapi nga. Dambulambulang ako. Dambulambulang ako. Mahilig magkabihan po. Oo, ako mahilig magkabihan. Yan ang mahilig magkabi po. Kapi nga ako mamaya. Tagabalan ako dito ng models. Good. Oh, ano na. Okay, ngayon. Kapasama nga, ngayon. Diba, iyan na. Diba, iyan na. Diba, iyan na. Diba, iyan na. Ay. Ano ya. Okay, iyan na. Oops. Muchas gracias. Sí, señor MGK. Tama po, está bien. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer? Sí. De la luz, la pancilla de la pancilla. Y de la pancilla de la pancilla. ¿Cómo se puede hacer? ¿Para que no se puede hacer el ancho? Oye, hay un mail. Gracias por el mail. Gracias por Daniel Bravo Domingo, 75 stars. Gracias por Jeff Ignatibaga. Shoutout por Mandaluyong. From Jonjon Resino. Shoutout por Gilbert Atutubo de Talawan City, Bataga. Gracias por el canal de Talawan Bataga. Naka chau siya. Ano yun? 3 bamboo? Tungguin pa ako ng... Haram ka. Wala pa. Titignan ko pa lang, nagulat nga ako. Kaya sabi ko, ano ba ang tapon? Oo, diba? Rounding ako eh. Nagulat ako, ano ba ang tapon? Kasi sa... Hindi pa, titignan ko pa lang anong tapon niya. Oo, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Pag ako, ano? Ay, titignan niyo agad 26. Oo. Kahit tignan niyo, hindi ako nagkanya kahit i-retray niyo. From... Melania, Carriaga, Brune. Walang is pinang lauro na yan, mga masters. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Dito niyo ako? Kayo doon? Din katipa nito ulit. Yung kat yan. Ako ngayon na pala wala. Wala eh. Dikon, digon, digon. Tawa, hindi alas. Tawa ako. Hindi naman yan. Hindi maa... Ang tawa dyan? Hindi mo dahil banga. y 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 o saliendo, eh el opo seno, allá de mga Master. Arrogó, boró alguien. Arrogó. 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 Pállate así, eh. La idea está ahí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agua, me abuelo. Deja, seguro que. No, en vosotros. ¡Hoy, no! ¡Hoy bien! ¡Gracias! ¡Ale, doctor! ¡Ale, la hora de empaparar! no 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 yo estoy trabajando yo ya salimos al ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¿Qué es la casa? ¿Puedo ir a la casa? ¡Aquí! ¿Puedo ir a la recepción? ¡Una casa! ¡Choricubro! ¡Cuando el libro de Soumen y a su padre! ¡Banabais! ¡Babengasito! ¡Bandang bit plans! ¡Pashout out! ¡Pogie ako! ¿Qué es lo que se llama? si el otro lado, ya está, ok. Gracias por eso. Dime que el otro lado, para que la resolución. El agujer es muy bonito, si no entran los datos, no entran los datos. Si, ¿quí? Un año, cinco grandes. No hay nada. No hay nada. ¿Qué es eso? Un ángel. Un ángel. ¿Vale? En la derecha. Sí, en la derecha. En la derecha. En la derecha. Desde la derecha. Alejandro, 800 stars! ¿Ano? 7 bols. ¿Sin to Madam Aida? No, Madam Aida, no po. 800? ¿Alabas? Thank you. 7 bols. Ako lang daw, ang pangit ang barata. ¿Cómo te pido? ¿En qué te pido? ¿En qué te pido? Release. No flower, nakuha niya. No flower. Nakuha niya. ¿No? Joke el mío. Naka chau kasi si un ampli. Limpi na dress, ¿no? Release. Anong bro? Limpi na bro. Limpi na bro. Nakuha niya. Limpi na bro, kanyang na pa. Ay, ayunan nga, oh. Buu oloj ko na, oh. Elimito, kanyang na bro. Release mo tayo. Ako ting-pulabal na nang mato, oh. Ayunan. Nakuha niya. Nakuha niya 160. Nakuha niya na para. 160 nasa inyo. No, hindi. Nakuha niya. So bibigyan lang ako ng. 260 at 26. Pidón? ¿Vale? 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 ¿No? ¿No fláver? ¿No? ¿P很多? No fláver. ¿Y me? No, ¿verdad? ¿Y se velo? Nalo tú! ¡Chau! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, gracias por estar aquí. 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 ¿Has visto? No hay mucho más. Vamos a poner el recidido. Están chingidos. Debido a ser menos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Nag-cut ka na ba? Oo, nag-cut na ako. Nag-cut na ako? Hindi ako. Okay, nag-cut na ako. O, hindi yan. O, hindi, akin yan. O, hindi, something na. Naulog, naulog na yan. 20, 15. 40? 15. 40 na mo ba? Nag-Christmas pa nga. Kaya sa ano? Ako nag-Christmas pa nga ako sa airport. Ang, yung galitis? Ako. Ako, ako man. Siya man. Wala sa akin po. Kakarilis mo lang po. Kaya nga. Tinatawa ka niyo kami kagal. Itong 8 car naman ang mag-joker please. Kanina ka? O, na-o. Ngayon na, nag-i-kang. Ngayon na, nag-i-kang. Kete. Igu, i-gu, i-gu. Igu, i-gu. 2013-2014 ni Saluban. Ah, dia, free iyan. Ay, diyan na ako dahil, sir. El close-leon el close-leon Blue close-leon El frío ¿Como creen el mundo? Número un año ¿Como creen el mundo? Un año año Un año año Tu lo que fue, es un año No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo comentar si es el video en el video? Sí, claro. Mejor a la parte. Vamos a la parte de atrás. Hace nos disfrutamos el fecherco de tococcia ¿O qué es? Es una cosa más rica ¿Y cómo te descanso? Es una cosa más rica Es como en todo es going to y paro Los huevos son 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 ¿Y te까요? Si crees que te arraste el huevo es son 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 analizadas Sí, es como un hijo Es un montón de gente, por lo que tengo que salir de la Liga. Sí, tengo que salir de la Liga. 20 años después de irme a la casa. Por lo que pude bajar a la Liga. Es muy difícil. Es un gran campanita. Es un gran campanita. ¿Qué es el campanita? ¡Ah! Un saludo de nuevo en el canal. ¿Dónde hay un saludo? ¿Dónde hay un saludo? ¿Dónde hay un saludo? No, no hay un saludo. Pero hay un saludo donde no hay un saludo. ¿Dónde hay un saludo? Hay un saludo donde hay un saludo. Me gusta, ¿dónde? Me gusta. ¡Ehh! Un saludo. Un saludo, ¿no? ¿Dónde vas a tener un saludo? Sí, sí. Serena bien, es un saludo. ¿Qué tal si alguien saluda? Ok, ven. ¿A cuál? ¿Dónde hay un saludo? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, es un poco de hecho. Sí. Oh, qué bonito. ¿Dónde se sabe cómo le gusta? Es que le gusta. ¿No? 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 No. Sí. ¿Exiza dice que ya no? Justo, un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y si hay 4 bols 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 ¡Suscríbete! No entonces nosotros hallamos algo." ¡Anamor Luz! ¡Napakakita para esas dos! ¡Resume! ¡Realmente listo! ¡9 bambu! ¡Ya lo sabemos, gracias para la Luz. ¡Vamos a la Luz! ¡No, no! ¡Hemos la Luz! ¡En es una Luz! ¡Adiós, no te puso! ¡El último punto de la mano! ¡Eso es un punto de la mano! ¡No! ¡Eso es un punto de la mano! ¡Ojo! ¡Eso es un punto de la mano! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.